Bailaí, 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 bailaí Hola, salud, soy yo, un cowboy Con tu amor, tan solo, me has dado felicidad Hola, hola, soy yo, Picasso con mi ser Te llamo a ti, y tú nunca estás aquí Tú te alejas, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer Yo no sé qué más hacer en un árbol Tu nombre pondré, en el filo te amaré Tú te alejas, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer Yo no sé qué más hacer en un árbol Tu nombre pondré, en el filo te amaré Sin ti, amor, no es igual Hola, tan solo me has dado felicidad Hola, hola, soy yo, quien habla Picasso con mi ser Te llamo a ti, el destino es así Tú te alejas, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer Yo no sé qué más hacer en un árbol Tu nombre pondré, en el filo te amaré Tú te alejas, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer Yo no sé qué más hacer en un árbol Tu nombre pondré, en el filo te amaré Baila click, baila click, baila click, baila click 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 Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, yo no sé qué más hacer En un árbol tu nombre pondré, en el tilo te amaré Tú te alejas, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer Yo no sé qué más hacer, en un árbol tu nombre pondré, en el tilo te amaré Échale monte, échale monte